¡Hola! Yo soy Saily y espero que estén super, super, super bien, porque en este video vamos a hacer el... ¡El Run Tour! El Run Tour se trata de todas las cosas que hay en mi cuarto y en el lugar donde estamos. ¡Chari! Pues, iniciemos ya con el video. ¿Haz y Landry? Bueno, iniciemos por este lado. Vamos. Bueno, este es mi sofá. Es que me siento a veces a leer cuando estoy aburrida y no tengo nada que hacer. Bueno, acá están mis chanclas y acá es donde yo coloco algunas cosas mías. Esta es la colonia que yo uso. Esta es la colonia la cual yo uso. Este es mi esmalte para pintarme mis uñas. Este es mi labial para echarme a veces cuando voy al colegio. Este es manteca cacao, la cual para la reciclar de labios. Este es mi corta uñas para cortarme mis uñas o cuando tengo puritas. Este es un entrenero. Es algo donde yo me puedo distraer un rato. Yo soy muy creyente de la Virgen. Y, pues, esta es mi cama donde la cual duermo, me acuesto, me estoy aburrida. Y donde yo hago a veces mis videos. Ustedes han visto que en algunos videos yo hago mis videos acá, donde muestro esto, muestro todos mis muñecos. Bueno, estos son todos los muñecos que me han regalado mis padres y mis amigas, mis primos. Bueno, y aquí con lo que salí, la ventana se miraba muy pobre y no me gustaba como se veían. Al menos algo de decoración. Y acá está el bolso del colegio y mi tobale. Aquí queda mi espejo, la cual cuando voy a salir o me estoy vistiendo, me miro a ver cómo estoy. Decidí colocar estas cositas como decoración para el espejo. Aquí queda mi chico miel, eh, guardo mis materiales y forros. Aquí guardo mis zapatos. Y esta es la parte donde guardo mi ropa para salir, junto a mi uniforme y aquí la ropa está en casa. Aquí guardo mi ropa de estar en casa. Ya. Y aquí no me gustaba cómo quedaba estas cosas. Decidí hacer manualidades y colocarlas. Bueno, aquí arriba colocó algunas cosas de juguetes de mi niñez y balas de bolívar. Y como si hay pandesa y luna, y a la vez de cada alcevita, decidí colocar eso. Y ese es para distracción. Con la cual usted puede hacer bloque. Donde tú puedes hacer cosas. Yo hice como una forma, una plaza. Aquí hice como una forma de flor y a la vez de palmerita. Pues me gustaba demasiado, este, esta artesanía. Y decidí que me lo pongan. Y tú, voy a faltar los dientes. Bueno, pues aquí donde tengo algunos bolsos. Y allá arriba tengo otros. Que son los que uso para salir. Este, me lo regaló mi nona. Este bolso lo regaló mi nona. En la cual por dentro tiene algunos bolsos pequeños. Este es el bolso de seis lunas que me compraron en el Cesar. Y aquí hay otro bolso. Y aquí están las orejitas de Minnie. Y aquí un CD. Bueno, este también es un jueguito. Todo bonito. Que decidí comprarlo en la feria. Y en esta parte, está mi tablero. Como se miraba como muy pobre estas cositas. Decidí colocar estas caritas. Y este está un poco dañado porque es desde que yo tenía cinco años. Ya han pasado muchos años. Y todavía no tengo. Ah, estas son algunas cosas. Una forra para mi celular que he comprado. Y es una... Bueno, eso es todo lo que hay en mi cuarto. En mi habitación. Y espero que les haya apasionado este video. Y se leen me gusta. Se suscriban. Y compartan. Bueno, eso es todo por hoy. Bye.